Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos una vez más en otra Oso Aventura con su amigo Roboamos Horno El Oso Negro, creo que sí Aquí vamos a dar vueltas, como les dije Así de esta manera Allá adelantito Algo está pasando, algo está sucediendo ¿Y qué es lo que está pasando? Pues no lo sé Pero también lo que sé es que allá adelantito vamos a dar vuelta a la derecha porque así nos está indicando la señora Sargento Yo creo que aquí están pintando las líneas, creo Eso es lo que hacen Allá también, adelante están pintando las líneas Claro que sí, claro que sí señora Sargento Por lo pronto hay que seguirle aquí derecho Cuidado aquí con el rebote de las líneas del tren Aquí me está diciendo que dé vuelta en esta callecita a ver si si tenemos chance de dar vuelta Sí, yo creo que sí Están arreglando ahí yo creo que se les quedó se les quedó algún lapicero algún este se les quedó algún desarmador algún martillo Por eso es que andan haciendo agujero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uha, uha! ¡Ay, oso negro! No te detienes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Es que así hacen los pizcapiedras ya terminaron ¡No, hombre! Dejaron hasta bien bonito y de repente vuelven otra vez otra vez vuelven a hacer hoyo ¿Y ahora por qué están haciendo hoyo? Pues que no, ya terminaron ¿O qué? Así me pregunto yo El carrito este se hizo para atrás Muchas gracias Thank you very much Thank you very much Thank you so much Por aquí va a estar el lugar de los hechos allá adelantito media, media milla No conozco no me acuerdo si he venido por aquí que yo me acuerde pues no tengo memoria ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! In a half mile Turn left on Desmond Road Ok Pues sí, aquí riéndonos con las cosas que venimos hablando riéndonos con la señora Sargento riéndonos de muchas cosas de las equivocaciones también que cometemos de los errores porque también cometemos errores Aquí en esta calle puede uno estacionarse hasta dos horas Ahí hay letreros ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues por lo menos dan chance de estacionarse dos horas A ver, vamos vamos a ver porque a veces la entrada es en otro lado ¿Eh? Aquí es US 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 No me acuerdo si he venido aquí al levantar carga No será aquí mismo y la entrada será para acá atrás Ahorita vamos a a investigar Vamos a ver Oh O sea que me voy a la izquierda y que la entrada es a la derecha me parece que es aquí 15 2 10 Sí Ahí va a ser Creo que ahí va a ser Ahí donde está saliendo el camión ese de Yellow Yellow Company Y aquí no sé si pueda uno entrar directamente Ey Ey Y más Ey Vamos Vamos 15 2 10 O será más allá Oh 15 1300 ¿Dónde? 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 15,300 Ay Dios mío pues aquí no ¿Dónde me voy a meter? ¿Dónde está el 15,300? ¿Y dónde está la entrada? Aquí Ey Ey Y más Ey ¿Será allí? Espero que no me tenga que estacionar aquí en la parte de afuera Pero yo no veo el número de 15,300 Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ya me estoy poniendo nervioso Pues yo no sé Si fue Tete Pero yo le voy a entrar por aquí de este lado Si es o no es pues Ni modo me tengo que reversear Pero es que aquí no hay nadie Quien nos indique dónde la entrada Tampoco dice dónde la entrada Nada más está abierto aquí este portón Eso es todo Bueno Vamos a darle pues A ver si no hay problema Nada más Aquí hay topes Y tienen razones cuando ponen topes porque lo hacen porque hay muchos que les gusta correr mucho A ver a ver a ver Hay muchos que les gusta correr mucho Ay Dios mío Hay muchos que les gusta correr a alta velocidad Bueno All drivers check-in window Órale 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 Vamos a chequear entonces aquí Aquí puede ser el asunto A ver cuál puerta nos dan Aquí hay que estacionarlos en también en el ciego por el lado ciego qué está pasando qué está sucediendo bueno vamos a caminar por este lado vamos a ver qué nos dicen dicen que vayamos que vengamos para acá al lado de la ventana a ver qué pasa a ver qué sucede bien ¡Suscríbete! Ahí no le ocupo la paleta por la altura, van a quitar una línea para que quepa. Bueno, pues como siempre, buscando al fondo a la derecha, y sí, ¿eh? Siempre sí está al fondo a la derecha. ¡Órale! 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 ¡Éstos chavalones me agarraron mi celular y no me lo han dado! ¡Ya me está dando pendiente! A ver, a ver, a ver, a mover la colita. ¡Ay! ¡Ay, patrón! ¡No, qué! ¡Vámonos! ¡Há! ¡Chay! 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 ¡Chay información o si es verdad y sus referencias pican hambre es el de arriba y nos quiere marcarse en el que quiere el 1 o el 2 en el que al que quiera al que quiera ok donde se me sea más donde se me sea más fácil verdad porque ándele pues ok ok muchas gracias 626 ok 430 y me voy para afuera o como si se despega y yo le llamo cuando a la calle si ahí está la luchera ya me voy a mover qué pasa es que me están ahorita ay dios mío ay dios mío aquí hay muchos carritos 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 no se me vayan a mover porque el oso negro se anda moviendo eco lecua y vamos a hacer esta maniobra vamos a ver en cual puerta que damos vamos a ver vamos a ver en cual puerta que damos me dijeron que me pusieron la puerta que sea bueno como que estoy viendo una guía una puerta vamos a hacer esto pero no nos vamos hacia el frente fíjense que aquí voy a quedar bien venga no 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 ni nada tenemos que ir para tapar frente orale ahora lee ahí está no sé si alcanzan a ver la puerta a través del espejo Yo creo que sí. 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 Pero no he abierto las puertas. Ahorita las abrimos. Nada más nos acomodamos. Pegamos. Que pegue la trailer en la parte de atrás. Y ahorita nos echamos hacia el frente. Para poder abrir las puertas. Ahí está. Ahí está cachetito. Ecolecua. No sé si tenga que. No sé si tenga que. Poner los ejes hacia atrás. No me dijeron. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Si tenemos que poner. Si tenemos que echar para atrás los ejes. No, no creo. No creo. Al contrario. Hoy me dijeron que desconectaran la. que dejar aquí la trailer. Solitaria, solitaria. A mover la colita. Si no la mueves, la mueves al ratito. O así va la canción, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno. Vamos para atrás. Ya que. Una vez más. Volvemos a decir lo mismo. Ya que pegue. Entonces ahí la dejamos. Sí, lo que pasa es que aquí. Si no me. Si no me quito. Ahí está. Tal vez estorbe. Ahí está. Vamos a ver. A ver si no se me va la lonchera. Se me están tocando algo de la lonchera. No, pero. Es temprano. Esperemos que ahí se haga el asunto. Vamos a jalar aquí el seguro. Sí. Después. Desconectamos. Ya. Bajamos patitas. Aquí está tan en cortito las patitas, ¿eh? Ahorita voy a preguntar a ver si está bien ahí o no. Porque como me voy a quitar. Ahí está. Ahí quedó. Sí. Ok. ¿Cuál es su número de teléfono? 626. 430. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tiene, señora? ¿Qué tiene, señora? Y estos sacos son de qué? Los dorados. A ver, deme. ¿La orden o cómo? ¿Quieres un plato con agosto de piboles o quieres los sacos con lechuga? Nada más así como me dijeron los sacos con lechuga. ¿Me pones salsa de la picosa, por favor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Más o pica? ¿Quieres más? No importa. Muchas gracias. De nada, doctor. Sí. ¿Sí? 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 ¿Qué sabía? ¿No? No. ¿Solo un caribe de tacos? No mal apurado. ¿Va por el que se desee? ¿Va a tomar? No. Ya había comprado. Ya. Unos tacos dorados de papa y gueso. Se los voy a mandar mejor. ¿Está bien, amigo? Está bien. ¿El que no arroz o frioles? No. 5 y 2, 7, Efe. 5 y 2, 7. 5 y 2, 7. ¿Qué va, compañero? Gracias. ¿Cuándo? ¿No tiene? Sí, señor. Por fa. ¿A ustedes? Gracias. ¿A usted, joven? No, pues. Primero dice, señor, luego me dice, joven. Gracias. ¿Sí me da este habanero? ¿Cómo hay habanero? Gracias. Uy. Gracias. Que hay habanero. Dicen que hay habanero. Habanero, 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 habanero. Me dijeron que me moviera. Que me van a hablar por teléfono. Cuando ya. Cuando ya me carguen. Pues vamos a movernos. ¿No me escuchó bien? No, es que no le escuchó bien. Parece que se verá como dentro de una... Le digo que sí, que ya me están cargando. Pero todavía no terminan. Sí, llegué a las doce y media. Perfecto. Muchas gracias, señor. ¿Me puede mandar un mensaje de esto cuando haya terminado? ¿A este número? Sí. ¿O a cuál número? Al número que le estoy llamando. Ok. ¿Y a quién me dirijo? Juan. Mi nombre es Juan. Ok, Juan. Ahí te mando un mensaje cuando ya esté cargado. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Un buen día. ¿Aló? 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me está preguntando si ya hay su cheque. Estaba precisamente hablando con un tal llamado Juan. Ah, sí. ¿Ya le di? Sí, ya le dije que me están cargando apenas. Ah, ok. Sí. Está bien, entonces. Ah, disculpe. Entonces, para allá no le busco costar hasta el día 6 de junio, ¿verdad? ¿De Dios lo mismo? Ah, a ver. Sí, el 6 de junio. El 6 de junio, sí. Porque ya ese día ya salgo a trabajar. Ya tendría que regresar. Ah. Ok, entonces ya antes es el último viaje que estás por allá, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ok. Bueno, está bien. Ok. Ándale pues, gracias. Ándale pues, ok. Sí, bueno, salió a poco, gracias. Ok, va. No, 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 no.